hola youtube soy doctor gamer y nuevamente sean bienvenidos a este canal ahora sí vamos avanzando con la colección de juegos bueno hemos estado avanzando pero ahora sí alfabéticamente me refiero regresamos a la letra e y viene este juego para la playstation 1 llamado evil son este juego fue desarrollado por yukes software y yukes future media creators y publicado por titus software el 31 de mayo de 1999 este juego es un juego de peleas es un juego de lucha me encanta es uno de los juegos de lucha que más me gustan de hecho y obviamente con los clásicos street fighter mortal kombat e inclusive king of fighters todos estos el género de luchas también me gusta mucho es uno de mis juegos de mis de mis juegos de géneros favoritos aunque últimamente ya no han sacado tantos como como en esa época pero este juego es a mí me gusta mucho lo empecé lo jugué cuando tenía playstation el playstation en su momento pero yo lo tengo o lo tenía el playstation bueno lo tengo todavía este chipeado para poder jugar juegos copia como pues creo que todo el mundo o casi todo el mundo en la época no y gracias a eso pues compré una gran cantidad de juegos copia y provee una gran cantidad de juegos que si hubieran sido originales creo que no hubiera tenido mucho mucho menos y menos oportunidad de probar joyas como esta porque yo recuerdo que este juego no es tan conocido bueno no recuerdo yo yo he visto que este juego no es tan conocido si hablamos de juegos de pelea en plebe para playstation 1 este juego no no sale generalmente dentro de la plática o de las listas sin embargo es un juego que me llama mucho la atención o bueno es un juego que me gusta mucho jugarlo tiene una característica especial bueno varias una de ellas son sus gráficos voy a estar poniendo aquí un vídeo seguramente van a ver los gráficos de gráfico del vídeo es como un anime pero ya de la jugabilidad si se ven ahí un poquito pues pixeleados los los personajes pero para ser de playstation 1 se ven muy bien modelados inclusive podría haber podría pasar como un juego de playstation 2 sin ningún problema ustedes juzguen por por la imagen que voy a poner en el vídeo en este del juego en este vídeo pero otra característica interesante de este juego es que ocupabas o ocupa solamente dos botones un botón de ataque y un botón de defensa no ocupas más nada de golpe fuerte golpe medio golpe bajo no 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 son solamente dos botones y ustedes me preguntarían ayer doctor gamer pero con dos botones a poco si se juega bien y está divertido increíblemente que les diga si es muy divertido si tiene su estrategia puedes hacer muchos combos con esos solamente esos dos botones puedes moverte dentro del escenario como si fuera un escenario en 3d eso hace que tenga una mayor variedad de pelea en el juego también tiene puedes ir apretando el botón de defensa si no mal recuerdo para que vaya subiendo una barra de poder que está del lado izquierdo que por cierto también del lado izquierdo está en forma vertical la barra de sangre no como normalmente se hace que esté en la parte de arriba de la pantalla no aquí está al lado del juego el lado de la pantalla en forma vertical y este y bueno apretando ese botón que de la barra vas vas esté haciendo uno bueno vas formando o adquiriendo unos diamantes que después de tres y no mal recuerdo tres diamantes puede sacar un poder súper valga la redundancia un poder súper poderoso que hace que le bajen mucha sangre a tu contrincante como si fuera un tipo super ataque no por así decirlo y y es muy muy divertido otra cosa también interesante son los personajes pero antes de llegar a los personajes si quisiera comentarles el argumento porque tiene su historia como cualquier otro juego de peleas no es como que la la base o lo más importante del juego pero la historia es es interesante está está bien está entretenida y nos narra que y nada y nadu y nadurka es una poderosa bruja que utiliza sus poderes mal malvadamente tanto en su mundo como en otras dimensiones puede vivir o estar en las todas en cualquier dimensión al mismo tiempo el hechicero al de y presero un otro otro planeta otra dimensión pues consigue encerrar a hija durka en una prisión dimensional llamada evil son donde se trata de contener se la trata de contener hasta vencerla antes de que se libere los mejores luchadores y luchadoras de los mundos de las distintas dimensiones lucharon en la evil son para defender sus mundos digamos en la historia no va a ganar un un premio ni mucho menos pero los personajes son muy interesantes no son muchos son creo que 10 personajes pero si son muy variados podemos utilizar a la bruja una bruja ya que la llamada hija dulca que es justamente la que está en la portada pero también hay un hay un robo bueno un como un robot más bien como un héroe que se pone una armadura muy al estilo de los power rangers llamado danza dan cyber también hay una colegiala hay un hechicero llamado al también tenemos a lee que es un pong de aspecto satánico que maneja la espada de shahal cuya posesión le consume devorándole su alma poco a poco para mí el mejor personaje realmente me gustaba mucho jugar con él aunque no por mucho mejor es realmente todos los personajes me gustaban o me gustan mucho también hay un hay un cazador de recompensas con una comprensión muy fuerte el famoso personaje tanque también ahí está este y bueno pues una colegiala también y bueno son algunos personajes de los que aparecen en este juego este realmente muy es muy me gusta mucho el juego y bueno revisar revisando los precios según price charting es un juego que no es caro el juego luz está en 20 dólares con 83 centavos el juego completo está en 37 dólares con 45 y el juego nuevo está en 95 dólares 68 con 68 centavos bueno no es caro este para si es que lo compras usado verdad nuevos y ya se me hace bastante caro pero curiosamente en méxico no encuentro que lo tengan a la venta en este momento amazon no lo tiene y mercado libre tampoco yo lo compré les digo yo lo jugué copia en su momento pero después lo adquirí original porque mi intención es conseguir varios juegos que yo jugué en esa época copias originales sé que es muy difícil porque cada vez los juegos de playstation en teoría en general son más caros y bueno hablando de caros este juego me costó mil cinco pesos y lo compré el 2 de mayo de 2019 yo sé que si me salió me salió bastante caro para que lo conviertan más o menos es como 50 dólares así como como lo compré comparado con lo que está que son 37 dólares con 45 si lo compré a un sobreprecio pero realmente como es son pocas veces que lo veo a la venta en ese momento fue cuando decidí comprarlo porque si de eso es lo que les decía los juegos de playstation desafortunadamente se están volviendo bastante caros de comprar en general y bueno pues revisando la portada la portada también me gusta mucho es la portada típica del juego de un juego de anime y así este se ve justamente y bueno las cinemáticas porque bueno los 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 este las peleas no se ven tan tan este nítidas obviamente por por la este capacidad gráfica de la consola y van a ser la bruja y hija durca y bueno en la contraportada podemos ver aquí algunos otros personajes este también y algunos screenshots este del juego y bueno como pueden ver si desafortunadamente la cajita no está en buenas condiciones está un poquito rota pero bueno es la caja no hay problema y aquí tenemos el disco me encanta cómo son los discos de playstation así todos con coloridos y muy interesantes y también obviamente viene con su famoso color negro en la parte de atrás del disco y viene su manual vamos a abrirlo revisando nada más un tantito este manual todavía color todavía en esta época los manuales en la color aquí están varios de los personajes que aparecen en el juego y bueno pues hasta aquí con este vídeo no hay más que decir ustedes díganme si han jugado este juego si lo conocían si lo tienen si les gusta o no les gusta si lo conocieron en su momento porque a lo mejor en su momento no lo conocieron y después lo lo encontraron y les gustó cuéntenme cuéntenme qué les parece de este juego y hasta aquí con este vídeo soy doctor gamer síganme aquí en youtube y en instagram y como siempre les digo continúen jugando bye bye